Barcelona vuelve a ser la sede de la entrega de los Premios Ondas, un reconocimiento a todos esos profesionales de la cultura y el entretenimiento que han destacado cada uno en su área. Por la mañana en el Palacete Albeniz se realiza ese encuentro clásico con la prensa para poder explicar sus impresiones y sobre todo la alegría por recibir el premio. Y por la noche llega la Gran Gala este año en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. ¡Felicidades! ¡Un Ondas, no! ¡Joder, madre mía, un Ondas! ¿Qué me lo iba a decir a mí cuando me vine a este mundo? No, sobre todo porque es un premio que viene de profesionales del sector de la comunicación. Eso es lo que más valoras, que la gente que sabe de verdad tener el premio es doblemente gratificante. Valoran sobre todo esa manera tuya de ser en pantalla espontánea, natural, fresca. Mira, yo no sé qué han valorado, la verdad, porque yo lo único que sé es que como le pongo tantas ganas y me divierto tanto haciendo lo que hago, que yo creo que al final las cosas salen bien cuando le pones ganas y sobre todo cuando persigues lo que yo persigo que es una televisión de verdad. Es decir, donde las cosas que suceden, suceden realmente. No las guionizas, no las provocas, sino que ocurren. Y eso siempre es muy bonito porque genera una magia en la televisión que es contagiosa y soy muy feliz de poder hacer este trabajo, esta televisión que yo quiero. Si no, en este mundo no estaría, evidentemente. Me da la impresión por lo que has dicho y por esa palabra feliz, que es el leitmotiv de todavía el motor, de lo que te hace salir a buscar nuevos temas, no tanto los premios, sino esa felicidad que te provoca la profesión. La felicidad es, yo creo que es la clave de todo en la vida. Es decir, de nada sirve que ganes más, ganes menos, tengas más cosas, menos cosas y luego al final no has aprendido a ser feliz en la vida. Pero por desgracia en la sociedad que vivimos, que es tan rápida, no nos enseñan a ser felices. Entonces, debería existir una asignatura que fuera en busca de la felicidad. Tanta asignatura rara vez que ponen a los chavales, no, enseñar a los chavales a ser felices, si al final la vida va de eso. Tú con tu programa además nos demuestras que hay momentos de plenitud absoluta en cada uno de esos destinos, de esos paisajes. Pues sí, además a mí la naturaleza, en mi caso, yo la encuentro en la felicidad de la naturaleza en las personas, a lo mejor tú la encuentras en otra motivación. Pero para mí la naturaleza es fantástica, yo miro para ahí y mira, es que la naturaleza nos ofrece un espectáculo que el hombre jamás puede hacer. Bueno, hablando de espectáculo, esta noche subirás al teatro del Diceu, preparado para ese momentazo. A saco, vamos a saco, momentazo, lo que haga falta. Muchísimas gracias, felicidades, disfruta del momento. Muchas gracias a vosotros. No se quiere perder tampoco Julio Otero la cita, es que un Ondas es un Ondas. Un Ondas es un premio con muy buena reputación y que nos hace a todos los que trabajamos en la comunicación una ilusión especial. Hay que diga lo contrario, miente. ¿Qué significa ganar un Ondas? Pues significa que un jurado solvente ha analizado una serie de propuestas y ha escogido aquella en la que estaba un nombre o un proyecto vinculado a ti. Normalmente los jurados de los premios Ondas son gente absolutamente respirada en el mundo de la comunicación y significa que los propios colegas consideran que mereces ese premio. Los premios cada vez son más, cada vez sientan mejor. El primero te sorprende mucho y te alegra enormemente y a medida que van pasando los años, en contra de lo que pudiera pensarse, yo al menos cada vez los celebro más. Porque siempre pienso, este va a ser el último. Hace cinco años, en el último Ondas, pensé, bueno, ahora ya no habrá más Ondas. Y ha llegado este cinco años más tarde, así que hay que celebrarlo siempre. Siempre, además hay que celebrar el poder, seguir en esta profesión tan bonita. Hay que celebrar que pasan los años y los lustros y que todavía me puedo ganar la vida en un trabajo, en un oficio en el que disfruto todos los días. Que pasa el tiempo y que esa franja sigue ahí abierta y que sobre todo, si está abierta, es porque en el otro lado hay mucha gente escuchando y escogiendo lo que tú haces. Además ahora con esa posibilidad en las redes sociales de entrar también en comunicación con todos esos fans, seguidores que a través de esas redes conectan directamente con Julia. Lo usamos mucho en la radio. En el programa de Onda Cero la verdad es que las redes sociales están muy incorporadas. Ya decimos que hacemos una radio que casi se puede ver, porque automáticamente cuando tenemos imágenes de algo que estamos explicando en la radio las ponemos en redes, de modo que aprovechamos esa sinergia y las utilizamos. Y por supuesto también nos valen para saber lo que opinan de nosotros, que es muy útil siempre. Bueno, voy a hacerte esa gran pregunta repetidísima, pero bueno, que yo creo que como va cambiando, ¿qué noticia quieres dar que todavía no has dado? Uy, la noticia que quisiera dar es que por fin se alcanza un acuerdo, un pacto, un mínimo consenso para que el encaje de Cataluña en España pueda seguir siendo posible. Viviendo aquí creo que a todos nos preocupa, porque además no olvidemos que es el problema más grande que tiene España en este momento. Por tanto, me gustaría contar que eso se resuelve. Pues gracias Julia. Gracias. Oye, qué fiestón esta noche, premio Ondas, ¿verdad? Para el programa. Pero nosotros fiestón poco, porque tenemos que ir a la gala de Operación Triunfo, que como es miércoles... Ah, hay que currar. Vamos y, o sea, venimos a los Ondas y luego vamos al programa. Bueno, entonces el ir al liceo nada, ¿no? No, no, iremos al liceo, lo que pasa es que recogeremos el premio y luego cuando acabe la fiesta nos cogerán y dirán, ni una copa para té. Bueno, me imagino que todo el equipo, si habéis hablado con ellos, contentos, ¿no? Del premio. Sí, o sea, tanto el equipo de Paquita Salas por el premio a nuestra serie, como el premio a Operación Triunfo, del que nos sentimos parte. Parte también. Un poco. Oye, ¿qué ha pasado con esta serie? Que es un bombazo, que todo el mundo habla de ella, que todo el mundo dice, si no la has visto la tienes que ver. Que todo el mundo se enamora de Paquita. Paquita es un personaje, una luchadora, con mucho corazón y que la pobre, pues, tiene muchos golpes. Y, bueno, yo creo que todo el mundo se siente identificada porque es una mujer que busca su sitio. Y, sobre todo, esta generación joven, yo creo que estamos todos constantemente buscando nuestro sitio. Y, bueno, yo creo que por eso la gente se identifica con Paquita. Y, además, dice lo que nadie se atreve a decir. Eso es muy importante, ¿no? Oye, pasarlo muy bien y felicidades, chicos. Muchas gracias. Bueno, no volíem deixar de felicitar-te per aquest premi. ¿Qué significa guanyar un onda? Buf, doncs una alegria i una felicitat tremenda, et pots imaginar, ¿no? No m'ho esperava per res del món i de cop i volta et truquen i et diuen, tens un ondes a la millor presentadora i espera't, espera't que intento assimilar-ho. O sigui, que, bueno, és un dia molt feliç per mi. Jova Presbita, que ja portes uns anys amb el món del periodisme i aquest premi té solera. Porto uns quants anys i, a més, quan et donen aquest premi, ràpidament te'n vas als principis, als inicis, no? I te'n recordes, doncs, quan vaig començar la televisió local de l'Hospitalet i que va ser quan per primera vegada em vaig posar davant d'una càmera i vaig començar a presentar, així una mica per casualitat. Llavors, el pas a Televisió Espanyola, a Sant Cugat i després ja me'n vaig anar a Madrid, a la Sexta. Llavors, bueno, doncs recordes tota aquesta trajectòria i ha sigut bonic, no? Hi ha moments més alts i més baixos i moments millors i pitjors i molt esforç, però és bonic. I que quan et dediques a alguna cosa a la que hi poses tanta passió i tanta il·lusió i, a sobre, et donen un premi, és que dius, ja no puc demanar més, no? Què més puc demanar? Aquest és el premi. Sí. És que a Londres, no? Aquesta trajectòria que ha funcionat i que ha agradat. Bé, i sobretot que ja si t'ho reconeixen ja és el dir, no? És com el màxim, no? I no deixa de ser també un reconeixement per tots els que formem, en aquest cas, l'equip de l'intermèdio, no? Que dius, al final jo soc la cara visible, però si jo puc fer bé la meva feina és perquè darrere hi ha un equip de més de 70 persones que l'està fent estupendament bé, no? Llavors, és un premi que comparteixo amb tots, evidentment. Que ho deixe moltíssim aquesta nit al dius. Gràcies. Gràcies. Un plaer, gràcies. Bé, cada any fiel a la cita Iñaki Gabilondo, por supuestísimo, no? Los Premios Ondas, que gran solera ya con tantos años, no? Pues sí, lo llevo, estaba recordando ahora que la primera vez que vine fue el año 69, 6-9, sí? Que me dieron el primer Premio Ondas que tengo. Así que es para mí ya una cita muy querida y muy agradable. Bueno, un clásico, de vez en cuando pasarse por Barcelona, no? Bueno, yo vengo con alguna frecuencia, eh? Vengo con alguna frecuencia, me gusta mucho venir a Barcelona, sí. ¿Cuáles son aquellos rincones de la ciudad que más te inspiran, a ti te gustan? Bueno, normalmente voy siempre con amigos de aquí y me dejo llevar, me llevan a un sitio y a otro, la verdad no sé, me gustan mucho toda la ciudad. Pero no te sabría decir qué rincón, porque me pastorean, me llevan por los sitios a comer, a tomar copas, a pasear. A disfrutar, no? Sí, sí. ¿Qué supone ganar un Premio Ondas? Hombre, yo creo que es muy importante. Hace unos muchos años, cuando no había más que los premios dedicados a la radio, en la radio era un auténtico evento. Y fuera de España, en América Latina, ya era la onda, no? Ahora ya pues hay muchos más medios, hay muchos más premios. Sigue conservando una gran solera. Yo creo que esa solera le da muchísima fuerza, no? Y sigue siendo muy fuerte en América Latina, por ejemplo. Y luego para los que hacemos este trabajo, para nosotros es una condecoración, eso está fuera de toda duda, no? Y yo creo que es un asunto muy agradable, se celebra con, con fin, con solemnidad y se, bueno, que marco el liceo, sí que, formidable. Va a ser un gran año. Tú sigues apasionándote con esta profesión, con la que te ha llevado a ti por esta vida. Bueno, me llevo 50 años en ella, pero sigo ahí más ocupado que nunca, sí, me sigo apasionando. ¿Sabes por qué? Porque lo que, cada día es nuevo, para mí igual que para ti. O sea que, tú eres más joven que yo y aunque tuvieras 7 años, pues sería igual de nuevo el día para él, para ti o para mí. Seguimos aprendiendo, no? ¿Eh? Seguimos aprendiendo. No, y sobre todo que el día es nuevo, desconocido, está lleno de sorpresas, de misterios y no, ningún día es igual que el anterior. Y por tanto yo, con esa curiosidad de saber qué me va a deparar este día, me entretengo mucho, ¿sabes? Y estoy tan a gusto. Tan curioso él, bueno, como nosotros, nos ha deparado el destino, encontrarnos con el señor Gabilondo y lo hemos aprovechado. Pues me alegro mucho de verte. Muchas gracias. 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 Gracias.